Bailan tragedia de Marc Anthony Ella no me ama, qué dolor No le interesa que yo sea feliz, sea feliz Una tragedia es este amor Una tragedia de principio a fin Es sufrir, oh, no Por esta vez te tocará sufrir solo a ti No imaginé la cara que ibas a mostrar Siempre soñé poder contar con tu lealtad Hoy descubro tu veridad Hoy no, ves que he mostrado que estás llena de maldad Ella no me ama, qué dolor No le interesa que yo sea feliz, sea feliz Una tragedia es este amor Una tragedia de principio a fin Es sufrir, oh, no Por esta vez te tocará sufrir solo a ti Francisca López, Leticia Carrano y Paulina López Claro, Isamorano